levantamiento de tarro ay que bonito de nuevo si ve, si ve, si ve no es un ángel eh con quien vienes ángel? con mi primo el güero el güero te la va con el que me ha encantado esto? otro güero otro güero, otro güero que nos vas a encantar ángel? amor de los dos de tuya y el güero? los descubrieron es el güero vivir en el mundo con la ilusión que es lo que esperanza sufrir mi corazón tu vida es mi vida amor de los dos ay, ay, ay joder Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema se quema, se quemaell entonces A ver a ver este es el otro pedacito de capela el otro pedacito de capela libro libro Perdonar ¿Escuste? usted se me hace que me pude la más rica ¿Por qué? ¡Aaah! 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 Me encantó usted muy bien. Yo no sé, pero ahora todos han cantado muy bien. ¿Cuántos? Apenas van tres, maestrada. ¡Felicidades! ¡Los tres que van! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!